En la punta de aquel cerro tengo un coche de ladrillo Para eso son mis cuatro yeguas y un kirkincho de espadrillo En la punta de aquel cerro tengo un coche de ladrillo En la punta de aquel cerro tengo un coche de ladrillo Mi mamita me ha pegado con una cola de oveja Mi mamita me ha pegado con una cola de oveja Siempre he sido divertido, divertido Siempre he sido divertido, divertido Me ha pegado con una cola de oveja 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 Me ha pegado con una cola de oveja